¿Cómo se puede transmitir a nuestra militancia lo que es la ley de verdad? Porque se han dicho en estos días, recogiendo firmas, cosas que no son verdad. Y además demostrando que la ley ya tiene más de un año de vigencia y aquellas cosas que se dijeron que iban a pasar, bueno, ya no pasaron. Ni es una ley privatizadora, ni gatillo fácil, ni perdieron los derechos de los trabajadores, ni se les conculcó el derecho de huelga, nada de eso pasó. Dijeron que se iban a llenar las cárceles de menores, iban a estar saturadas. Bueno, hay menos cantidad de menores privados de libertad que nunca. Hay 260, siempre hubo más de 330. ¿Por qué es una buena ley? Hay que estudiarla, hay que entenderla, se puede decir cualquier cosa. Se dijo que la gente le iban a echar de su casa a los que alquilan en 20 días, en 30 días. Bueno, que me consigan un caso donde has le pasado, no es verdad. Se creó un régimen de alquileres sin garantías. El régimen de alquileres es el de siempre, pero hay un régimen nuevo para aquel que no tiene garantía y termina en una pensión, los más vulnerables para propiedades muy modestas que no se ponen en el mercado por esa razón. Y creo que está funcionando bien. Han bajado los delitos, los más violentos. Se está combatiendo al crimen organizado, vinculado al narcotráfico, que es el narcomenudeo, que ha generado muchos delitos de gente que son víctimas al final del narcotráfico, porque se transforman en consumidores y para consumir compulsivamente cometen a veces delitos. Pero además han crecido las bocas de pasta base y la organización. Y ahí aparecen los homicidios y los ajustes de cuenta. Para ir contra todo eso, tenemos esta ley. Y a las pruebas, me remito, hay menos homicidios, menos rapiñas, menos hurtos, menos avigiatos. Es el futuro la ley. El Frente Amplio nos quiere llevar al pasado. Quiere que la seguridad sea como la de la época de Bonomi. Nosotros queremos superarla y lo venimos haciendo. El que quiera ir para el pasado, incapaz que tiene que votar la derogación. Los que quieran progresar, los que quieran cambios, que para los que nos votaron, la ley hay que defenderla.